En la comunidad con más ayuntamientos morosos, muy cerca de Sevilla, llegamos a un pueblo de sólo 6.600 habitantes, endeudado hasta las cejas. Su ayuntamiento debe casi 62 millones de euros a bancos, proveedores y Estado. ¿Cómo es posible? Empezamos a entenderlo antes de entrar. Primera pista del derroche. ¿Qué son esas cúpulas blancas? Una macro discoteca, en un pueblo de agricultores y ganaderos. ¿Esta discoteca de quién es? El ayuntamiento. Es la discoteca al aire libre más grande de Andalucía. Se levanta con dinero público. ¿Y esta discoteca para cuánta gente era? Me picó una noche 8.000 personas. 8.000 personas, o sea, la discoteca era para más gente de la que vivía en el pueblo. 10.000 metros cuadrados, 16 barras, parking vigilado, piscina, reservado para fiestas, animación. Solo el parking mide 15.000 metros cuadrados. Se inaugura en 2007. Apenas está abierta un año. En la construcción de esta megadiscoteca, el pequeño ayuntamiento se gasta más de un millón de euros. Pero es solo un aperitivo. A la entrada de Burguillos, encontramos también un hotel de cuatro estrellas. Le cuesta al ayuntamiento 14 millones de euros. Una gran inversión para una especie de hotel municipal de 8.000 metros cuadrados, con 64 habitaciones, piscina y un gran patio interior. El hotel además iba a tener una escuela de hostelería, con un restaurante, en plan lujoso. No vemos ningún cliente. ¿Está todo abandonado? Hombre, abandonado. ¿Está cerrado? Si se queda de un banco, pero no sé yo qué de banco. Esto pertenece ya a un banco, ¿no? El banco se lo embarga al ayuntamiento de Burguillos. Buscamos al hombre que construye el hotel. Es un empresario del pueblo. Estoy buscando un empresario que construyó un hotel de cuatro estrellas en Burguillos. Pues lo que queda es empresario. Ya no tiene usted empresa. Bueno, si se llama a tener una empresa, está en un concurso de acreedores. Es una empresa. Estoy en concurso de acreedores por la deuda de Burguillos y otros ayuntamientos más, pero la deuda más fuerte es la de Burguillos. ¿Cuánto dinero le debe el ayuntamiento? Cinco millones aproximadamente. Por esta deuda, el banco también ha embargado al constructor dos viviendas y ha tenido que despedir a 200 trabajadores. El impacto de los ayuntamientos a los pequeños y medianos proveedores ha podido conducir a este país a aumentar casi un 10% el paro. ¿Todas las cajas que vemos aquí son obras para ayuntamientos? Para ayuntamientos y la Junta de Andalucía. Porque a usted en total, ¿cuánto se le debe? En torno a ocho millones y medio de euros. Descubrimos que el derroche del pequeño ayuntamiento va dejando cadáveres económicos por el pueblo. Nos sorprende otro edificio, el más visible de todo Burguillos. 8.000 metros cuadrados distribuidos en seis plantas. Un gran centro cultural de casi 6 millones de euros a pagar por las arcas municipales. Hay un edificio mastodóntico, en mármol, que llama muchísimo la atención. Un poco el símbolo de cómo funciona Burguillos. Ese símbolo también deja su propio rastro. Ellos, los empresarios que participan en su construcción, no han cobrado. ¿Cuánto dinero le deben? Pues a mi empresa del orden de 100.000 euros. Y a mí 245.000. Están al borde de la quiebra. Porque no se puede estar disfrutando de cosas que no se han pagado. Hay ascensor, lo que pasa es que como no le han pagado el mantenimiento del ascensor, pues lo han dejado parado. Esta es la biblioteca. Todo este mobiliario que hay aquí, toda la silla y todo lo que hay aquí es mío. Pero una sala de prensa en su día que se montó. De los miles de metros cuadrados del centro, solo se utiliza la biblioteca y el comedor. Hemos instalado todos los pasillos de madera, todo el hueco, todo lo que está de madera en las paredes, más la fachada del edificio. Y eso suma un importe de unos 160.000 euros. Y no hemos cobrado nada. Nada en absoluto, ¿no? Nada en absoluto. Qué pena, tío, de edificio, chiquillo. De dinero tirado. Voy a llamar al señor que hizo las ventanas de aquí del edificio. ¿Cuánto dinero se le debe a usted? Pues mira, aproximadamente nos deben unos 90.000 euros. Hay administraciones locales que están en una situación de endeudamiento de tal calibre que no puede hacer frente a ningún pago. La deuda se acumula y a principios de 2007 la construcción se para. Nos enseñan lo que iba a convertirse en el gran teatro municipal. La deuda del pequeño ayuntamiento con los empresarios asciende a 14 millones de euros. Esta es la lista de sus proveedores. Un centenar tuvo que echar el cierre. A lo ancho y largo de nuestro país, el cementerio de empresas continúa todos los días. ¿Quién es el arquitecto del despilfarro en Burguillos? Le encontramos. También está en la ruina. A mí me deben 230 y tantos mil euros. ¿Qué le ha supuesto a usted la deuda con el ayuntamiento de Burguillos? Pues la quiebra total y absoluta. Nos revela uno de los últimos proyectos que le encarga el ayuntamiento de Burguillos. Un gran parking subterráneo con capacidad para 500 vehículos. Esta es la entrada de un aparcamiento subterráneo que hay aquí de dos plantas. Las obras están paralizadas desde hace siete años. Pero el ayuntamiento de Burguillos ya se ha gastado en este parking seis millones de euros. Y no solo eso, el aparcamiento subterráneo esconde otra obra millonaria. En el corazón del aparcamiento está construida una central térmica alimentada por biomasa. Una de las mayores plantas de biomasa de Andalucía. El pueblo entero está surcado de tuberías enterradas. Eso está ejecutado. Para que se iban a abastecer de esta central, que no se termine. ¿Cuánto costó? ¿Lo recuerda? Como dos millones de euros, una cosa así. ¿Se llegó a utilizar esta planta de energía? No. ¿Nunca? Nunca. Esa es la piscina de verano del pueblo, donde se bañan los niños y los mayores, me imagino. Pues se bañan en una piscina que no han pagado. Y a mí que no la hayan pagado me da igual. Lo importante es, pues yo, es que la he pagado yo. Las obras que proyectó para Burguillos serían apropiadas para una ciudad de cuantos habitantes. Se pensaba en un Burguillos de 20.000 habitantes. Pero yo creo que hay muchas ciudades españolas de más de 50.000 que ya las quisiera. El Ayuntamiento de Burguillos le encarga aumentar aún más su lista de caras construcciones. Esto debe ser la piscina cubierta. Le pide al arquitecto que levante una gran piscina climatizada en el pueblo. Las vigas de madera. Y las del techo. Las del techo. Utilizaban buenos materiales. Es que es impresionante. Pero se queda a la mitad. El Ayuntamiento no tiene dinero para terminarla. No tiene sentido una piscina cubierta en un municipio de 3.000 o 5.000 habitantes. Creo que una piscina cubierta por debajo de los 15.000 no es razonable. El proyecto tiene un coste de más de 5 millones de euros entre piscina y polideportivo. Bueno, solo hay un aseo, pero no hay luz. Y claro, no hay ascensor. Solo se ha construido este pabellón. Nosotros llegamos aquí pensando en que este pueblo iba a ser, hombre, un boom. Y realmente nos sentimos engañados. Nadie nos dijo que no había dinero. Al contrario. Aquí lo que ha habido ha sido, ante todo, pues ganas de invertir por invertir. Es decir, invertir sin toni son. Los políticos de turno le decían al alcalde de turno, oye, tienes que hacer una inversión en esto. El tío hacía la inversión y luego se encontraba con el pufo de la deuda. La fiebre inmobiliaria del pequeño ayuntamiento no acaba ahí. Este iba a ser el Colegio de los Niños de Burguillos. El primer centro educativo de Andalucía financiado por un ayuntamiento. Al cartel que le han arrancado donde estaba el presupuesto. Cuatro millones de euros de presupuesto invertidos en cemento. Los vecinos de Burguillos sufren ahora las consecuencias de vivir en un ayuntamiento arruinado. Las calles están como están. Parque, no hay ni un solo parque cuando todo se supone que sea infantil. Hace falta un colegio, no se construye ese colegio, nadie pone los medios. Hola, este es el Colegio de Burguillos. Buena, el de infantil. La queréis pasar, ¿eh? Sí, si podemos. Ah, estos son aulas. Claro, por eso quería que pasarais, porque se puede imaginar aquí todo el santuía dándole el sol a pleno, aunque tenemos aire, gracias a Dios, porque si no, no se podría estar dentro. Cada dos portas tengo goteles. Vienen, las arreglan, por supuesto que las arreglan. No es lo más adecuado, que no hay dinero para hacer otro colegio ni para hacer nada más. O sea, para nada. Todo el mundo sabe la deuda que tiene este pueblo. Si sumamos lo que hemos visto hoy en Burguillos, el ayuntamiento se ha gastado 40 millones de euros en levantar edificios inacabados o excesivos para el pueblo. Averiguamos que todas las mega obras se hacen a través de una empresa municipal que ahora está en concurso de acreedores. Se construye a través de una empresa municipal porque es una forma que tienen los ayuntamientos para eludir el control administrativo sobre las cuentas municipales. El presidente de la empresa con fiebre inmobiliaria era el propio alcalde del pueblo. Esta es una de sus nóminas por el cargo, 7.000 euros al mes. Aquí es donde está el gran chollo de ser alcalde y concejal en España. No solo es la retribución que reciben del municipio, sino los cargos que ocupan en los consejos de administración de las empresas que ellos mismos han creado, poniéndose sueldos que ellos mismos deciden de forma arbitraria. La empresa municipal no solo paga mega obras, también facturas como estas sabrosas comidas. Langostinos, percebes, ostras y cócteles. Gastos en marroquinería, relojes o juegos de escritura. Y una sorpresa más, casi 3.000 euros en billetes de avión a Rumanía. Se le preguntó varias veces al alcalde y tal, que por qué fueron a Rumanía. Y ellos justificaron este viaje de una manera muy curiosa, porque habló de que quería montar un centro deportivo en el pueblo muy potente y que además habían ido a solicitar el asesoramiento de Nadia Comanetsi. Localizamos al antiguo gerente de la empresa municipal. Vive a escasos 200 metros del ayuntamiento. Ocupa la gerencia hasta 2009, los años en que se proyectan y construyen los grandes proyectos urbanísticos de Burguillos. Pregunto por Jacinto Rosal. ¿No? ¿Sabe dónde vive? No sé, no sabe qué. ¿Qué quería mucho? ¿Es usted Jacinto? No, cuñado. ¿Es usted su cuñado? ¿Dónde vive Jacinto? ¿Le puede llamar? Sí. Gracias. ¿Es usted Jacinto? ¿Jacinto qué? Jacinto Rosas Sancha, es usted. ¿Usted era gerente de Burguillos Natural? A usted se le apunta como uno de los máximos responsables que generaron la deuda de 70 millones del ayuntamiento. Entonces yo venía a pedirle su opinión. ¿Quiere pasar? ¿Cobraba usted 5.737,36 euros? Brutos. ¿Brutos? Sí. ¿Cobraba usted eso? Más o menos. ¿Y a usted le parece que ese sueldo era un sueldo apropiado para una empresa municipal de un pueblo que tenía entonces 4.000 habitantes? Evidentemente no, porque había muchísimo trabajo y porque estaba todo el día dedicado a esto. Comida, presentación, presupuestos. 860 euros. Sí. ¿Billetes avión a Bucarest? Sí. 2.642. No tengo ni idea. ¿Usted no tiene ni idea? Pero usted era el gerente de la sociedad. Sí, sí, tengo ni idea. Lo digo porque pone aquí burguillos natural. Este tipo de proyectos que vemos, el aparcamiento de 6 millones, el campo de fútbol de 3 millones y medio casi, el colegio, la discoteca de 1.400.000. ¿Usted de verdad cree que eran proyectos apropiados para un pueblo con este número de habitantes? ¿Usted le ha preguntado a los madrileños, perdona, si la puerta de Alcalá era una cosa apropiada en aquella época? ¿Está usted comparando esta discoteca con la puerta de Alcalá? Dios que no, Dios que no. Pero a lo mejor algún madrileño que pasaba por allí estaba muerto de hambre y decía, ¿a mí al cabrón es lo que está haciendo aquí? ¿Y debe hacerse con el dinero municipal? ¿Usted no cree que aquí se haya arrochado burguillos? Señorita, yo creo que sabe los burguillos en Valladolid, en Pamplona, en Ciudad Real. ¿A cuántos empresarios le debe dinero burguillos natural? No sé. Pues pueden ser 100, menos de 100, no lo sé, es que no lo sé. ¿Sabe usted cuántos años llevaba la carta anterior aquí? De mandato, 14 años. ¿Sabe usted cómo gobernaba? Con mayoría absoluta. Yo soy alguien para decirle al alcalde que lo ha elegido el 80 o el 90% de sus vecinos, lo que está haciendo está bien o está mal. Así que supongo que con quien debemos hablar es con el exalcalde. Sí, por supuesto. Vamos en su búsqueda. El responsable del boom inmobiliario de Burguillos sigue viviendo en el pueblo. ¿Sabe dónde vive el exalcalde? ¿A esa carnicería? Buenas tardes. Dimite, poco antes de ser inhabilitado durante ocho años, la justicia le condena por un delito urbanístico. Yo quisiera preguntarle por la deuda que tiene aquí el ayuntamiento de Burguillos. Yo no voy a entrar en el sitio de la misma. ¿No? ¿No está grabando, no? Que se produjo, sí, estamos grabando. Por favor, quítalo. Quítalo, por favor. Finalmente el exalcalde nos concede una entrevista, pero no será en su casa, sino en la de unos vecinos. Dame, 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 dame. Una cosa que nos llamó a ella es la atención a mi compañero y a mí. ¿Cuándo a usted le llegamos estaba usted con su delantal que dijo que de parte no le humilláramos? Yo estoy cobrando la ayuda familiar y yo estaba con el mandil puesto. ¿La ayuda de...? ¿La ayuda de...? Claro, no, no sé, me terminó el desempleo y ahora cobro la ayuda, porque yo estoy allí es por la dicadera. ¿Cuatrocientos...? Cuatrocientos veinticinco euros. ¿Me puede decir su nombre y apellido a través del audio? José Juan López. ¿Cuánto tiempo ha sido usted alcalde de Burguillos? Catorce años, menos unos días. ¿Cuántas causas tiene usted pendientes? Dos y una, creo que tres, tres o cuatro. ¿Usted veía que su plan para Burguillos era viable? Era un plan viable y está ejecutado a un 80%. El hotel de Cuatro Estrellas no es el hotel de Cuatro Estrellas, es un complejo de hostelería que todavía sigue generando recursos. Pero si está cerrado, se ha ido allí y hay un vigilante y está cerrado, embargado y lo tiene un banco. Quisiera preguntarle también por todas las facturas que se cargaban en la tarjeta de la empresa municipal. Sí, dígame, dígame. ¿Tiene aquí? Dos, como veinte, treinta facturas que tengo aquí. Porque ahí hay facturas por valor de cuatro mil euros en relojes, cuatrocientos euros en marcoinería. Esto fue propuesta del presidente, del gerente. Estos gastos solamente en un ejercicio se otorgaron una serie de regalos. Esto fue propuesto por el presidente del Consejo de Administración. Y además yo no he tenido ningún interés. Cualquier que me conozca sabe que yo voy casi siempre sin dinero, no tengo ningún interés económico, no he tenido mi vida. He estado y he arruinado a mi familia permanentemente, varias veces en mi vida. Y además yo no entiendo de qué daño, porque el daño a las empresas, a qué empresas, cuáles son sus nombres, a qué ciudadanos, cuáles son los ciudadanos que se han visto dañados por mi gestión. ¿A cuántos empresarios se les debe dinero? No lo puedo recordar, pero pueden ser cincuenta, cincuenta... Más de cien. Más de cien, sí, posiblemente, sí. ¿Cuántas empresas se han cerrado por esa deuda? ¿Sabe? Yo no lo sé. No lo sé y la verdad me resulta muy lastimoso que eso haya ocurrido. ¿No se sienta responsable de la deuda que tiene el Ayuntamiento de Burguinos? No, no soy responsable de la deuda. No soy responsable. Vale. Pues muchas gracias. Sin aparentes responsables, la situación de Burguillos hoy es insostenible. La deuda es tal que si tuvieran que pagarla a los vecinos, tocarían a unos 9.500 euros por habitante. El nuevo alcalde de Burguillos ha pedido al Estado que les rescaten. ¿El alcalde, disculpe? Primera planta. Gracias. ¿Domingo? Buenos días. Me estoy fijando en este cuaderno que tiene usted aquí sobre la mesa. ¿Tienen pensado construir un campo de golf? No, yo no estoy loco. Es un proyecto que tenía el anterior alcalde para construir un campo de golf, un estudio económico, igual que teníamos el proyecto, hacer un aeropuerto en este pueblo. Del municipio, ¿cuántas obras tienen ustedes sin terminar y sin pagar? Sin pagar todo. Todo. No hemos pagado nada. No sé en qué hemos hecho emplear dinero. Si me piden explicaciones de dónde está el dinero, yo no sé desírselo. ¿Cuántos años cree que van a tardar en resolver, en solventar esta deuda, en pagarla? Pues mire, si no recibimos ayuda exterior, la deuda es imposible pagarla, incluso en este siglo. Si partiéramos de la premisa que es imposible de que todos los ingresos los destináramos a pagar la deuda y cerraramos el ayuntamiento, pues tendríamos que tener que cerrar el ayuntamiento más de 20 años.